El Jardín de Elena Me gustaría que nos contases un poco cómo ha sido toda la producción del juego. Me alegra que me haga esa pregunta, porque realmente, y lo comentaba con Emilio, digo, seguro que me va a preguntar por el presupuesto y me da tanta vergüenza decir que la verdad es que el presupuesto es más compromiso de las personas que han trabajado que del dinero real que hemos tenido, le pedimos dinero a FECID y al desarrollador se le han pagado 15.000 euros, que no es nada, porque me dijo que realmente este videojuego está valorado en 40.000. Es verdad que el resto ha ido en trabajo de Emilio García, en mi trabajo, y la producción, bueno, pues lo primero es tener la idea y pensar qué queremos transmitir. Y en este caso era que tenemos que dar a conocer el proyecto Upwards, que es un proyecto de la Unión Europea. ¿Cómo lo hacemos a través de un videojuego? ¿Cómo damos tanta información? Y al final es verdad, es súper importante la complicidad con el desarrollador web, porque él te da muchas ideas. Él sabe realmente lo que es divertido, lo que no y lo que le gusta a la gente. Y al final sí que conseguimos, aparte de toda la documentación que necesitamos tener, de todo lo que nos informamos de Marte, pues hacer ese guión, elaborar esa Martequipedia, las preguntas y las respuestas, y al final, bueno, pues todo el diseño también es del desarrollador con nosotros. Científicamente tiene que ser correcto, aparte de esas licencias de monstruitos y marcianos. ¿Y habíais metido en el plan de comunicación, porque es un proyecto europeo, lo habíais metido en la propuesta o ha sido...? No, realmente lo que he contado era así. Es decir, yo encontré el videojuego antes de empezar a trabajar, en el proyecto Upwards, pero cuando llegué, lo primero que le dije, pues estaba abierta la convocatoria a FECID, y dije, por favor, por favor, podemos pedir dinero para un videojuego, y nos lo dieron. Y fue así, no estaba dentro del plan de comunicación. Pero luego sí lo habéis presentado en el informe final del proyecto y demás. Y de hecho, a todos los partners, el proyecto Upwards son siete partners de cinco países europeos diferentes, y se les dijo, y de hecho también se les ha hecho cómplices. Les íbamos diciendo, vamos a hacer esto, vamos a dar esta información, y cada uno es específico y está especializado en un tema, atmósfera de Marte, subsuelo, suelo. Y les íbamos preguntando a ellos también por asesoramiento científico en esos temas. Vale, ¿sola puedo hacer otra? ¿Para Delia? Vale, ya suelto el micro. Claro, no me traes a contar nada. Tengo que hablar. Delia, lo vuestro también es un proyecto específico, ¿no?, de la convocatoria de Ciencia por y para la sociedad, o no? No, no, no. En este caso, el que os he presentado, si no vas, no, eso fue anterior a esa convocatoria. Si quieres luego hablar con mi compañera Ana Casal en la cafetería, te puede contar de lo que se esté preparando en el marco de ese Horizonte 2020 de Ciencia y Sociedad. Esto lo hicimos dentro de la casa sin ninguna ayuda externa, solamente con el trabajo de gente dentro de la casa y, en particular, de este desarrollador, Salvador Ponce, que ha sido imprescindible para poder llevar esto adelante. Pero todo queda en el trabajo de personal de dentro. No ha habido nada de fuera. ¿Alguna pregunta más? Yo, entonces, me gustaría hacer una pregunta que es justo la siguiente, ¿no? Elena ha hablado de antes cómo se financia. Vosotros habéis hablado del proyecto en sí. Mi pregunta es qué retorno tenéis. Estamos aquí por la pasta, somos profesionales de esto. Por un lado, ¿qué retorno tenéis como profesional, económico, etcétera, o social, o ambas cosas? Y me gustaría que contestaréis los cuatro, si podéis. Bueno, en mi caso concreto, el retorno, básicamente, para nosotros era la oportunidad que nos ofrecía los recorridos 360 grados de realizar una visita virtual y de vender nuestro jardín y nuestras instalaciones, más allá del público que nos visita día a día nuestro jardín. Entonces, era una oportunidad de mostrar y de ser un gancho para esto es lo que puedes ver aquí, ven a visitarnos. Y la verdad es que el proyecto está funcionando bastante bien y el retorno que estamos teniendo, en principio, es bastante bueno. En nuestro caso, Let's Go to Mars ha sido financiado con fondos públicos y no teníamos un retorno económico ni era nuestra pretensión. A nivel personal, es la primera vez que Emilio y yo hacemos un videojuego y eso ya queda ahí. Y, sobre todo, haber llegado a 200.000 personas con el proyecto APUAS. Es decir, dentro del plan de comunicación yo no hubiera pensado que con una sola opción hubiera llegado a tantísima gente y en todo el mundo. Que ya me he salido de España, hemos salido de Europa y hemos llegado incluso a los chinos, como habéis visto. Así que, para mí, ya ese retorno es más que suficiente. Pues nada, en nuestro caso es eso, pero he reducido muchos órdenes de magnitud. En plan, que no pensábamos que un proyecto eso, que se nos ocurrió como una idea loca, primero que conseguiríamos hacerlo y luego que conseguiríamos tener feedback, que en nuestro caso son más, no llega a 2.000, bueno, sí, 2.000 jugadores más o menos. Pero para nosotros eso de un proyecto que sale de la nada, que es el primero que hacíamos y demás, pues también ha sido muy gratificante. Y sobre todo el feedback que hemos ido recibiendo de la gente, que nos animaba, que querían más misiones y demás. De hecho, uno nos puso cuatro estrellas una vez en lugar de cinco porque dijo, cuando saquéis más misiones os subiría cinco. Y ese tipo de cosas, la verdad es que nos han motivado muchísimo. En nuestro caso, el retorno tampoco es económico, por supuesto, pero sí es un valioso retorno de una base de datos muy importante para nosotros, porque necesitamos conocer qué pasan estas cosas, son muy importantes para nuestro conocimiento científico. Aparte del retorno también social y el ponernos en contacto con toda esta gente que sabe mucho, que les encanta el tema, que están las 24 horas de guardia, que cogen su coche y se van por ahí persiguiendo las nubes. Para nosotros esto no tiene precio, si no tenemos que pagar. Muchas gracias. Creo que hay otra pregunta en la sala. Sí, gracias, Óscar. Buenos días a todos. Encantada de participar hoy aquí y estar con todos vosotros. Perdona, perdona. Soy Laura. Eso. Gracias. Preséntate, Laura, y te doy. Perdona. Y, bueno, enhorabuena a los ponentes. Siempre es magnífico conseguir nuevas ideas y maneras distintas de comunicar la ciencia. Roberto, una pregunta para ti. ¿Cómo hicisteis un poco el making of este de las fotos? ¿Cómo funciona? Porque yo estaba dándole vueltas a algo así en instalaciones energéticas. Gracias. Bueno, pues la verdad que ahí tuvimos la ayuda de la Fundación Descubre, que fue nuestro partner tecnológico, digámoslo así. Sí, hay una empresa en Granada, una spin-off, que trabaja con un software que es la que crea el recorrido virtual en sí, ¿vale? El manejo del software es muy sencillo. Lo que sí que hay que tener claro es cuántas fases va a tener nuestro recorrido virtual, ¿vale? Y trabajar en esa parte. La parte del manejo en sí del software es bastante sencillo. Y las fotografías 360, pues primero, en la primera edición se hizo de forma, bueno, profesional, evidentemente, pero no con los recursos que ya después nos ofrecían. A priori, con una cámara normal, con un ojo de pez y tal, se pueden hacer panorámicas 360 montando, pero es bastante complejo. Hoy en día en el mercado ya hay algunas cámaras que hacen fotografías 360, incluso los móviles hacen algunas fotografías 360, no son 360 íntegros. Y estuvimos buscando, bueno, la Fundación Descubre hizo un trabajo de búsqueda bastante intenso y se compró para este proyecto una cámara, se llama Panono. Panono. Es una cámara que, si la buscáis en internet, lo veis fácilmente, es una cámara que es como una bola y tiene 36, si no me equivoco, son creo que 36 objetivos. Es una pasada. Y es sencillísimo de utilizar. Vamos, sencillísimo. Que digo una cosa, que las panorámicas del segundo recorrido las hice yo. O sea, tampoco. Es muy sencillo. Funciona con un software que controlas desde el móvil, pones la cámara en un trípode, si quieres aparecer te quedas delante y si no te quieres aparecer te escondes. De hecho, en uno de los recorridos se ve una sombra en un museo que es mía, porque es que no me di cuenta y me di cuenta después. Y es tan fácil como que desde el móvil te la disparas la cámara, la foto, te hace las 36 fotos y el mismo programa que tiene la cámara te detecta y te hace el 360 grados. La verdad es que es una pasada. Después, si quieres, te podemos decir, bueno, y la Fundación Descubre tiene toda la información. Todo esto está alojado en la plataforma Exploria, que la Fundación Descubre es la que lo gestiona. Y, bueno, hay distintas posibilidades. Incluso ahora estamos trabajando con la Fundación Descubre en la ampliación a otros proyectos de recorridos virtuales. Así que, a lo mejor, es una buena oportunidad para que nos pongamos en contacto y podamos ver. Y desde la Fundación Descubre también. ¿Vale? Muy bien. No sé, bueno, creo que no hay más preguntas. Así llegamos justos a tener un poquito de tiempo para el café, para el descanso. Y no tenemos nada preparado, pero tenéis una cafetería estupenda en CaixaForum, según se sale a la derecha. Bueno, y hay agua en el baño. Solo pedir a los ponentes de la siguiente sesión que vengan a las 11 en punto para poder empezar a ponerle las diademas. Bueno, nos vemos en un momento. Gracias.